El condado de Bolusia llevó a cabo una actividad en celebración del mes de la hispanidad. Está con la participación de un grupo de jóvenes que a pesar de ser una segunda generación, reconocen sus raíces y lo expresan en su canto. Donaldo González nos trae la historia. Con la participación de personalidades en representación de diferentes instancias de gobierno, educación, cámaras de comercio, iglesias y otros invitados, se llevó a cabo en el condado de Bolusia esta celebración. El Hispanic American Youth Group of Deltona comenzó su presentación con un hermoso y contagioso desfile de banderas y luego música de diversos países. Y dentro del evento un alto para un merecido homenaje. Este es un honor, un privilegio de poder recibir este gran award que fue dado a nosotros reconociéndolo como el único banco de alimento hispano de Bolusia y de otros sitios porque vamos a seguir creciendo. Aunque en su mayoría de descendencia puertorriqueña, estos jovencitos representan una gran diversidad de culturas. Puerto Rico y El Salvador Venezuela Ecuador Dominican Republic Nosotros tenemos una raíz en alguna parte del mundo y es bueno que nuestros niños aprendan de dónde vino esa raíz, de dónde nació esa raíz y que sigan celebrando su cultura. Único en su clase en el condado de Bolusia, este evento mantiene viva la tradición hispana que por ya cuatro años lo ha venido realizando. Nos asegura Maritza Ávila, directora del grupo. Les informó Donaldo González, Telenoticias Orlando y Holacidad.com Gracias, Donaldo. Gracias, Donaldo.